La escuela se reconoce productora de conocimientos y referente social de la comunidad que deseamos ser, que deseamos construir y sostener en el tiempo. Trabajamos para contribuir al logro de personas autónomas, es decir, con principios y saberes que permiten a cada uno de nuestros alumnos y alumnas hacerse cargo reflexivamente de sus propias opciones frente a la vida. Y en esta tarea, la de vivir y sentir el aprendizaje como una experiencia compartida entre todos cada día, llegamos a fin de año y la escuela nos convoca una vez más para acompañar a quienes ya han transitado una de las etapas más importantes de su vida. Se encuentran presentes las siguientes autoridades. Inspectora de Educación de Adultos, Viviana Polisti, Presidenta del Consejo Escolar de Salto, Señora Graciela Yerri y Directora de Escuela Especial 501, Señora Graciela Muche. Agradecemos también a los docentes de la institución, alumnos, familias, miembros de los creadores de la comunidad educativa por hacerse presentes en este acto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Alumnos que por sus méritos han sido elegidos para portar la bandera nacional argentina que es símbolo de nuestra patria y la bandera bonaerense, símbolo de nuestra provincia de Buenos Aires. Cada vez que miren estos símbolos recuerden que merecen el máximo respeto porque ellas nos dicen que mientras puedan izarse en el sitio del honor, Argentina es libre y dueña absoluta de su destino. Por eso cada uno de nosotros debemos estar dispuestos al mayor sacrificio por engrandecerlas y hacerlas cada día más respetadas, ocupando siempre el lugar de honor que hoy ostenta. Hacemos cambio de bandera. La alegría y el entusiasmo nos llenan el corazón al recibir a quienes son hoy un hermoso presente, nuestros egresados, promoción 16. Gracias. 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 Gracias.